Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Confirman que lamentablemente Juan Pablo Medina sí perdió la pierna. Este martes la revista TV Notas dio a conocer el delicado estado de salud de Juan Pablo Medina, quien a causa de una trombosis venosa tuvo que ingresar de emergencia a un hospital al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con la parte médica, el actor de la Casa de las Flores, quien llevaría ya dos semanas internado y en terapia intensiva, corría el riesgo de perder la pierna derecha. Aunque hasta el momento esto se manejaba solamente como una posibilidad, ahora tristemente sería un hecho. Y es que aunque la familia de Medina se ha mantenido en total hermetismo al respecto, esta tarde el programa de primera mano habría confirmado la lamentable situación. Fue la reportera Mariana Cepeda quien aseguró que una fuente muy cercana al actor le reveló que Medina sí perdió la extremidad y que todavía se encuentra en observación médica. Se había dado el rumor de que se le habían amputado la pierna el día de ayer. Hasta nuestras oficinas, una fuerte muy cercana nos aseguró que efectivamente a él ya se le había amputado la pierna. Que estaba un poco más tranquilo y que el día de ayer se pasó a piso, dijo Cepeda. Asimismo, detalló que fueron los doctores quienes tomaron esta decisión en un último intento por salvar su vida. Nos habían comentado que él estaba en terapia intensiva, estaba muy delicado de salud y prácticamente estuvo a punto de morir. Y fue como tomaron esta difícil decisión para salvarle la vida, agregó. Cabe destacar que el día de ayer la oficina del actor emitió un comunicado de prensa en el que aseguraban que Juan Pablo se encontraba estable y en recuperación. Pero sin dar más información al respecto. Estimados medios de comunicación, amigos y público en general. Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas. Y agradecemos mucho el respeto a su privacidad y prudencia en este momento. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.